Llegan las navidades, tiempo para estar con la familia, para comer mucho y para recibir y comprar regalos, pero sin olvidarnos de la sostenibilidad. Sabemos que es difícil y por ello hemos quedado con Julio de Greenpeace para que nos cuente cómo hacerlo. Hola Julio. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos ya casi en Navidad. Ahora es difícil hacerlas sostenibles, pero ¿cómo lo podemos hacer, por ejemplo, en cuanto a compras? Bueno, tenemos que moderar esas compras. Pues efectivamente, como bien dices, las navidades es un periodo de hiperconsumo a lo loco. Compramos cualquier cosa y al final muchas veces lo tenemos desechando o ni siquiera usando. Claro, pero hay muchas veces que a todos nos cuesta en esas épocas no comprar. ¿Cómo lo podemos hacer para seguir haciendo regalos bonitos que nos gusten a todos, pero siendo sostenibles? Bueno, lo que vamos a hacer es intentar regalar cosas que tenemos o cosas de segunda mano o cosas que hemos reparado, objetos que sabemos que puede hacer ilusión a muchas personas que nosotros no estamos usando o que otras personas no están usando. Con lo cual, estos son unos regalos muy bonitos y muy sostenibles porque estamos reutilizando, reusando y dándole una segunda vida a muchas cosas que al final quedan aparcadas en un armario y que nunca más estamos usando. Julio, otro de los elementos clave de la Navidad son los árboles. ¿Esto es sostenible? Pues como el resto de compras tampoco es sostenible realmente. No tenemos que estar comprando árboles todos los años porque la mayoría de ellos al final terminan muertos, tirados en la basura. Y mucho menos uno de plástico, que aunque le estemos dando muchos usos, al final de su vida útil termina siendo un residuo, una basura que ni siquiera se puede reciclar. Con lo cual, lo mejor es utilizar algo que tengas en casa, por ejemplo, una planta, algún arbolito que tengas en el jardín o en la terraza, incluso construirlo tú mismo. Nosotros en casa lo que tenemos es, pues, con unos palos que se podaron en los árboles, pues hicimos un arbolito que colgamos en el techo y de ahí colgamos la bola, así que queda muy bonito y queda muy original además. Y otra de las cosas que nos encanta de la Navidad es comer, y comer muchísimo. ¿Esto es sostenible y saludable? Eso es uno de los excesos de las fiestas navideñas, ¿no? Pues lógicamente no lo es, a veces es malo para nuestra salud, por supuesto, porque comemos un montón de cosas que no necesitamos y muchas veces que no son nada saludables. Y también son malas para el planeta, porque estamos en fechas en las cuales se consume gran cantidad de carne, de derivados de animal, de pescado, bueno, pues un montón de cosas que realmente podemos percindir de ellas en nuestra vida. Incluso, retaríamos a las personas que cambiaran ese menú tradicional de Navidad con un menú mucho más sostenible, ecológico, vegetariano, por ejemplo. Vale, por ejemplo. De delicias vegetarianas que se pueden comer, se pueden hacer un montón de cosas maravillosas, ahora mismo unas recetas estupendas que puedes buscar por internet. Y por ejemplo, ¿cómo podría ser un menú de noche buena o noche vieja vegetariano? Bueno, tampoco soy un experto, pero siempre se puede comer alguna sopa vegetal, un puré vegetal, algún tipo de gratinado de verduras al horno, incluso un poquito de queso si no eres vegano estricto. En fin, se pueden hacer alternativas vegetarianas muy saludables, muy buenas y además mucho más económicas.